Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbits. Vamos a empezar en modo Premium. Me tengo que marchar, así que creo que vamos a seguir por el lado izquierdo, ¿vale? Que conseguimos ahí... ¡Joder! Se consiguen muchas más cosas. Dos Spark, uno de oro... Me compensa, yo creo. Derrota a todos, derrota a los caperuzos. Vale, vamos a seguir yendo por el lado izquierdo en el modo Premium 1. Entiendo que habrá varios niveles de Premium, o no sé si se llamará de otra manera. Lo desconozco. Voy a ir otra vez todo el rato al lado izquierdo. No sé si es lo más correcto, lo más adecuado, pero bueno. Vamos allá, hay que derrotarlos a todos. Parece sencillito, vamos a omitirlo. Vamos a ir con este equipito y no me voy a rayar ni un pelo. No puedo atacar a esos, pero puedo atacar... ¡Joder, macho! ¡Qué rabia! Puedo atacar a estos. Sacamos a estos. Perfecto. Vale. La Peach se puede mover hasta ahí arriba. Y a la Picharda. Matamos ahí a todo. Lo que nos interrumpe... Vamos a ir con... Con Mario. Eh, salta. Ahí, sortea. Eso. Con Peach, ¿cuántos aceleró? Tengo un acelerón, así que... Pero da igual. Salto de equipo. Vamos a ir a por estos. Acelerón. ¿Y esto qué hará? Ataque vampiro. Estos eran neutrales, ¿no? Descarga. Pues mira, no ha sido muy inteligente. Vamos a ver. Este que es acelerón... Ataque-descarga, pues mira. Perfecto. Activamos esto. ¡Vamos! Ahí ataco a todo, ¿yo? Yo diría que sí. Vale. Con Mario. Me voy a activar esto. No llego, ¿no? Al... Al otro. Pero bueno. Vale. Y con Bowser... Me quedan solo esos tres. Le daño en área, así que... Vale. Fácil y sencillo. Fácil y sencillo, la verdad. Vale. Voy a hacer otra... Ay, con Bowser esto. Que seguro que se mueven todos igual, pero... Sí que da como la impresión de que te mueves más lento con este. ¿Dónde? ¿Dónde aparecen? Aquí. ¿Dónde han aparecido? Aquí. Buena cantidad de monedas. Lo bueno es que este parece como que ocupa más... 179 monedacas, ¿eh? Ojito. No sé con cuántas se empieza. Creo que con 50, ¿no? Bueno. No tan mal. Vale. Voy a hacer otra partidita más. Pirostar se une al equipo. Vamos a ver... Hombre, me interesaría el de la derecha, pero vamos a ir nivel 2, ¿no? Vamos a por el nivel 2... Destruye a los caperuzos marinos es más fácil, pero... Vamos a ir por lo difícil. Vamos a ir por aquí. Estoy diciendo que voy todo el rato por el lado izquierdo. Que yo creo que da igual, realmente. Pero bueno. No sé si influye a la hora del objetivo, de cuánto descubrir o no descubrir. Entiendo que sí. Pero es que así me obliga a entrar más veces. Vale. Punto primero. Acelerón a este. Uf, me encantaría hacerle acelerón. Ah, mira, sí hay otro aquí. No me había dado cuenta. Estaba ahí tan camuflado. Puedo. Uno. A ver, me voy a proteger aquí. Que es absurdo. Ya lo sé. Vamos a activar la vista de héroe. Después. Tengo que matar los ojetes. Tengo que matar los ojetes. Para hacerle... A este un acelerón. A ver hasta dónde se puede mover Bowser. Hasta aquí. Vamos a activar con esta. La barrera protectora. Con esta. Por qué rabia, ¿no? Bueno, no tengo que ir hasta allí al fondo. Vamos a darlo por bueno. Es que no hay manera de darle a tres. Vale, vamos a darle a estos de aquí. No tengo que ir hasta allí al fondo. Vamos a darlo por bueno. Salto de equipo. Vamos a emitir esto. Estupendo y maravilloso. Vale. Pues me queda este. Que le disparo así. Pum. Y el de Mario. El disparo de Mario. Que es a este. Y ya está. Ah, Mario es verdad. El segundo disparo puedo hacerlo a otro. Pues me he complicado aquí de mala manera. Vale. Siete minutos de vídeo. Vamos a hacer la carrerita con Mario. Vamos a coger esto con esto. Esto por aquí. ¿Vendrán salido más? No los he visto. Aquí arriba, entiendo. Aquí. Qué lento bajas, tío. Bueno. Vamos a darle... Vamos a darle. Una más. Bueno, no he visto qué dificultades son. Nivel 4, ¿eh? Nivel 4 y desbloqueamos a Luigi. Vamos que desbloqueamos a Luigi. Estamos nivel 3. Vamos a ver. Vamos a ver. Igual tengo que poner... Algo, ¿eh? No me he fijado. ¿Qué tengo que hacer? Derrota los a todos. 20 enemigos. Vale. Vamos a hacer... Esto. Personalizamos el... Daño de arma, no. Disminución. De daño a largo alcance. Disparo amplio. Esto me interesa. Vamos a poner esto. Vale. Este. Alcance de arma. Me interesa. Y me quedan aún más, ¿eh? Disminución de daño... Dentro del radio de explosión. Reduce... La disminución de daño en radio de explosión. Daño de cobertura. Esto me interesa. Vale. Y vamos con Mario. Probabilidad de el crítico. Alcance. Esto. Pisotón. ¿Y esto qué es? Esto es interesante. Voy a hacer lo del pisotón. Creo que puede ser interesante. Y los Spark. Esto que hacía. Acuacelerón. Ataque de quemadura. Y... Vampiracelerón. Vamos allá. Vamos con esto. No me quiero entretener mucho. Que incluso puede que... Grabe otro vídeo. No creo, ¿eh? Pero... Todo puede ser. No, vamos a gastar el acelerón. Oh, va a ser interesante ahí. A ver. Vamos a medio protegernos. Vamos a activar... Esto está... Si llega hasta esos dos de ahí arriba. No, ahí es que no llega la explosión. Vamos a darle a este. Y otro más. Boom, boom. Vale. Mato a todos estos. Vamos a activar... La protección. Yo creo que puede ser interesante... La protección. En este caso. Vamos a darle... Un acelerón a este. No, ahí... Fallo mío. Bueno. A ver. Sé que me van a atacar esos de ahí arriba. Pero me da igual. En este caso. Y ahora. Salto de equipo. Vamos a matar a estos primero. Si puedo. Claro. Si se me permite. Ah, que hay uno ahí arriba. Perro del infierno. Me he caído yo en ese de ahí arriba. Y estos son débiles a eléctrico. Pero este no es débil a nada. Este también es débil a... No, este no es débil a... Vamos a matar a este. Y uno que me quito. Vale. Vamos a dejarlo así. Resistente, resistente, resistente. Gracias al... Ah, que hay otros dos aquí. Lo había visto, tío. Siempre me pasa igual. Bueno, no me ataca Mario. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Me intentan atacar. No son capaces. Vale. Vamos a matar a este. No quemo. Qué mal me quedo. Pues me voy a curar, eh. Vamos a mover esta aquí. Y creo que voy a ir a... A ponerse de ahí arriba. Porque si no, no va a haber quien nos... Va a quedar ahí. Piso Tom. Acelerón. Acelerón. Y esto era... Ataque a descarga. Pero este es tipo normal. Le matamos a este, ya. Sería lo inteligente, ¿no? Aunque también es inteligente. Por mi parte. Saltar aquí. Tratar de matar a este. De un acelerón. Y ya que no logro de un acelerón. Darle a este y destrozarle la protección. Un poquito. Y ya está. Vale. No, no me va a dar tiempo a grabar otro vídeo. Me he venido arriba. Vale. Me atacan a Mario mejor que a Bowser. Se nota mucho la recuperación de la Rabbit Peach, eh. Buah, me van a matar a la Peach. Me van a matar a la Peach, confirmamos. Me queda justo 165. Me la mata. ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Qué mal jugado por mi parte. A ver. ¿A dónde puedo? ¿Y con Mario? Hasta aquí. Vamos a matar a este. Y ahora, con Bowser. Buah, es que me van a matar a Bowser. Pero me van a matar a Bowser. Que si me protejo... No puedo. Atamos solo a 3. Qué pena. Le ha liado, eh. Perdiendo a Peach. Le ha liado perdiendo a Peach. La verdad. No. Resisto a Torazake, eh. Con Bowser. A ver. Con Bowser. Me cago en la mar salada. Tengo que ir con Mario. Saltarle. Por ir... Por tratar de ir rápido. Pensando que era fácil. Me he venido arriba. Pensando que era fácil. Y no lo era. No es que no fuese fácil. No creo que se acerquen hasta aquí. Pero vamos a activar esto. Y con Bowser... Pero puedo dispararle. No, soy bobo. Quería moverme una vez más y sin querer le di a disparar. Qué bobo. Pensando que era fácil. Y me queda ahí medio descubierto con Bowser al final. Y hubiese atacado a tres, tío. ¿Qué pasa? ¿Es porque es diestro? ¿O qué? Porque no... No me entra en la cabeza. ¿Puedo sortear? Choca ahí. Joder. Qué mala cámara, tío. Qué malo todo. Hombre, puedo bajar. Aquí me protejo medio con esto. Es que esto es tipo... Onda de choque de salpicadura. Hombre, pues esto no lo había visto. Pues casi mejor... Romper este. Vamos a romper esto. Mejor. Desde aquí... Digo a poco. Y desde aquí... No le doy a nada, ¿no? Pues vamos al... Al otro lado. Y, y, y... Vamos a atacar... No puedo. No puedo. Cero por ciento todo, tío. O me quedo vendido... O cero por ciento. Pues voy a matar a dos y me quedo vendido. 165. 165. Si van a por Mario, ni tan mal. Y me da. Me tiene que dar, tío. No me da para pisotón. No me da para pisotón. Pero me da para acelerón. Mato a uno. Que mal he jugado esto, ¿eh? Me voy a proteger aquí. Y el daño de explosión... Y el daño de explosión... Le descubre. Y ya está. Va, ya están muertos, pero bueno. 165. 165. Me aseguro el que lleguen... Mira. Perfecto. Si salto... Me aseguro de que Mario... Salte. Pisotón. Y... Muerto. Venga. ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada por mi parte! ¡Qué liada por mi parte! Aluvión. Vamos para allá. Vamos por abajo. Aquí hay una montañita. Entonces me subo. A ver. Vamos por aquí arriba. Vamos a soltear esto. ¿Dónde han aparecido? Aquí. Esos montoncitos de ahí arriba hubiesen sido interesantes. He oído de que era muy fácil y al final... Pues nada. La he liado. Nivel 4. Subimos con todos a nivel 4. Conseguimos a Luigi. Luigi me viene bien. Para ataques a distancia quizá mejor que Bowser. Aparte tiene la mirada esta. Que... Que ojito. Aquí debería ir por el centro. Pero vamos a hacer lo mismo. Por la izquierda todo el rato. Tampoco quiero ir tal. Y vamos a ver. Aquí, aquí, aquí. 44% de los condenados. Yo creo que será como un 35% cada parte de la torre. No lo sé. Pero bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. ¡Suscríbete!